A dos semanas de iniciar las preinscripciones en las escuelas de educación básica, padres de familia optan por amarrar sillas afuera de las escuelas de mayor demanda, sin embargo esto no asegura el lugar, afirmó José María Fraustro Siller, secretario de Educación Pública. Definitivamente que no, recuerda que este proceso se presentaba más en las secundarias de alta demanda. Hoy en día ya le queda a todo mundo con claridad que son los parámetros que marcan la admisión de un muchacho los que cuentan y que con mucha transparencia hacemos ese tipo de cosas. El día 30 nosotros vamos a publicar los resultados de las secundarias de alta demanda. No es ese tema el que amarren una silla y estén y que sean los primeros en pasar los que les va a dar la admisión. ¿Es decir que eso no garantiza que tengan el lugar? En absoluto, en absoluto. Entonces yo creo que todo mundo debe confiar, apegarse a este tipo de situaciones y continúa con nuestros procesos normales. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.